...para Luna, Luna, jugando para Ligar, levanta buena para Cacheiro, llega, 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 sí, llega nomás, la tiene Cacheiro, espera Gervasio, toca atrás, Chávez, en contra, gol, gol... ...de Sarmiento, el gol lo hizo, Yamil Garnier en contra, intentando despejar la pelota, la metió en su arco y pone arriba al conjunto de Junín, Sarmiento 1, Colón 0, lástima, pero es así, Yamil Garnier en contra. Buscó por la derecha, para Gervasio, pegale, aquí está Gervasio, Gervasio que la abre, buena para Cacierra que va, se viene Cacierra con el centro, destaco, intentaba Alexis Castro, se le va por arriba, saque, saque de arco para Colón que está sufriendo. Sí, porque Sarmiento está compenetradísimo con el ataque, porque se abre, porque juega de un lado y también de la izquierda, mayormente de la derecha, si entraba esa hermosa la jugada. La creación de la jugada desde la izquierda con Cacierra es ese... El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Vino mucha gente. Es perduta y que mete el centro para Vegetti, por abajo quería, por abajo Vegetti intentaba... La vemos ahora, mirá, gracias Colón, nuestro director. Este centro, allí está esperando, le marca a dónde Vegetti, pasa la pelota delante de él, después de aquel remate y se fue, fue perdutil que tiró el centro. Ahí está, Pecho lo ve porque se lo marca el 20. Pero creo que todos coincidimos en que hacemos más referencia al primer tiempo que ahora, ¿no? Se viene falta, falta contra Vegetti, era último hombre, falta contra Vegetti. Aquí se viene, le pegó la pelota por Dutti, dejó seguir el árbitro, dejó seguir el árbitro, pega la pelota y se va. ¿Qué cobró? No sé qué cobró. Retrotrajo, la falta, la falta. Retrotrajo entonces. Estuvo correcto, dejó seguir jugando y después retrotrajo y marcó. Y además fue amonestado Dutari, que llega a la quinta amarilla, era el único que tenía cuatro. No va a poder jugar el próximo partido. Se iba Vegetti, lo toma Dutari. No era último recurso, Vivi. Y se iba el gol, sí. Me pareció a mí eso. ¿Ves? Ahí la mano arriba. Sí, sí, sí.